Si no se ve ahí Si a este le da igual Pon a grabar Ya está grabando Mira lo que hay por la mariola Por los interiores Mucho va a hacer ese dron Mira, mira Se va chivatando desde lejos Es un helicóptero No, no Es un dron gigante Es un dron Es un dron